Un delincuente quedó encerrado dentro de una vivienda tras haber realizado una entradera junto a unos cómplices. Sucedió en una casa ubicada en Mosconi y Mercedes Álvarez de El Palomar. El hecho se produjo cuando una familia llegaba a la casa en su auto y fue sorprendida por dos delincuentes que se movilizaban en un auto junto a un cómplice y venían de realizar otro robo en la calle Cacique Namúncura al 600. Mientras los delincuentes estaban robándole a la familia, el portón comenzó a cerrarse. Fue así que un ladrón escapó y el otro quedó encerrado en el jardín de ingreso a la casa. Allí comenzó a forcejear con el dueño de la vivienda que logró reducir al asaltante y arrebatarle el arma. Mientras lo tenían retenido, el delincuente le dijo a la familia que si no lo dejaban escapar, cuando esté en libertad iba a volver y a quemarles la casa. Ante esta amenaza, el dueño de la casa decidió abrir el portón y dejó que el delincuente escape. Los delincuentes se movilizaban en un ranoclío y minutos antes le habían robado el celular a una mujer que llegaba a su casa con sus dos hijas en la calle Cacique Namúncura al 600. La banda venía de un raid por la zona y los vecinos sospechan que son oriundos del barrio Carlos Gardel.